Está con nosotros para analizar el tema que claramente abre el año político-judicial, también habrá que decirlo, Jeremia Asbilia, quien es analista político. Hola Jeremia, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, feliz año. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Es un placer. Bueno, un año que empezó lejos de tener la calma de los típicos enero, sin actividad parlamentaria, sin actividad judicial, con mucho movimiento en la agenda, ¿no? Sí, siempre en Argentina los veranos han sido calientes, ¿no? Han sido detonantes de muchos conflictos, sobre todo haciendo memoria histórica en lo que hace a los conflictos de carácter social y económico. En este caso, creo que la política nos presenta hacia la agenda, hacia el debate político, algo que viene pasando hace mucho tiempo, que es estar muy desahosada por ahí de la realidad de la gente, de la cotidianidad de la gente. Pero más allá de eso, creo que no deja de ser un tema menor cuando hay un conflicto de interés entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y, por supuesto, el Poder Legislativo, teniendo nada más y nada menos que la posibilidad o no de tratar el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Yo te doy vuelta la mirada, porque vamos a escuchar el tuyo también, el análisis del Presidente de la Nación, desde la Justicia, del Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Pero te doy vuelta por la visión que tenemos aquí desde nuestro lugar. ¿Cómo ves de cara a las provincias el posicionamiento que han tomado los gobernadores a favor del Presidente de la Nación, los que no lo han hecho? Y además también la figura presidenciable de la RETA, claramente lo es. Después teniendo que salir al país para explicar por qué, que en definitiva, más allá de los avatares y las discusiones, claramente lo tienen siempre la Ciudad de Buenos Aires como eterno, beneficiado. Podemos sumar a la provincia también, lo podemos hacer. Pero ¿cómo explica después la RETA todo esto? Con una mirada de adentro. Podás, hay tres, cuatro líneas de análisis que son magníficas. ¿Por qué? Porque hay que separar las dimensiones. Una es la discusión jurídica, que creo que la Corte fue clara en eso, falló a favor basándose en el artículo 75 de la Constitución. Otra es la discusión en términos políticos y la otra es la discusión política administrativa, de decir cómo resolvemos este conflicto que tiene la Argentina, que fue superditado a una reforma constitucional que obligó a las provincias o obligó al Congreso que trate una ley que nunca trató, que es un nuevo régimen de coparticipación, dándole incluso en ese momento la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. Y nuestro régimen federal de coparticipación, que siempre está sujeto a los cambios y a las coyunturas y a los parches, y nunca tuvimos una discusión de fondo, que creo que este conflicto despierta o pone sobre la mesa la discusión de fondo realmente cuál es, es la distribución de los recursos de nuestro país, y lo otro es lo estratégico-político. Y si era el mejor momento para la RETA entrar en medio de un inicio de un proceso de campaña presidencial a partir de este conflicto y con estos encuadres. Y creo que en cierta manera, también es siendo para nada agradable una posición absolutamente incómoda para alguien que se presenta como un candidato a presidente. Y en esto ahí me va a jugar un poquito el corazoncito, pero aquí quiero decir, a diferencia de lo que fue Macri, la RETA no tiene un partido político más popular que el radicalismo y que el peronismo como es Boca Juniors. La mayor dificultad que tiene la RETA en este momento es penetrar hacia el interior. En las encuestas se puede observar que incluso en comparación contra líderes del propio PRO hacia el interior del país, está muy por detrás un nivel de desconocimiento muy alto y creo que por supuesto esta no es la mejor carta de presentación para él, porque tenemos que pensar que, te diría que 21 a 20 provincias de las 24 no tienen ni un tercio del ingreso per cápita de lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Por eso digo, siempre partiendo que el discurso político parte de verosímiles, creo que en esta tensión entre rico y pobre es muy difícil defender, es muy incómoda la defensa de su postura. No obstante, creo que lo han advertido ya, porque él se siente obligado a tener que jugar porque es jefe de gobierno, se siente obligado porque también él fue quien fue a la corte en su momento para reclamar por esos fondos, pero no termina siéndole del todo beneficioso, justamente por lo que estamos diciendo, por la posición en la que tiene, en la que ocupa actualmente y por la que él desea ocupar. Pero bueno, yo creo que también como contrapartida termina siendo un efecto favorable hacia el oficialismo porque encolumna un conjunto de gobernadores en esto del vacío político que deja la no candidatura de Cristina, se ve un elemento cohesionado, una presentación compartida y que en todo caso sí después habrá que hacer la pregunta si es necesario no hacer tantos desgastes políticos y legislativos en un proyecto que muy probablemente tenga viabilidad porque se necesita el dos tercios de los integrantes de la Cámara incluso para que después el Senado juzgue o no lo que investiga la Comisión, ¿no? La RETA tiene que defender el pedido de esos recursos porque una billetera abultada le va a garantizar una buena gestión y eso va a ser de trampolín para terminar de definirse como candidato nacional, lo que él pueda dejar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero cómo, y esto pasando blanco sobre negro, lo que recién decías, cómo se presenta como un candidato con un discurso nacional cuando lo que está haciendo es defender los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encima de lo que están pidiendo los gobernadores. Ahora, ¿qué posibilidad concreta tiene el pedido de juicio político de avanzar en el Congreso de la Nación? No, eso, ya con Topo Rodríguez y los bloques junto por el cambio, el peronismo federal junto por el cambio diciendo que no van a acompañar ese pedido de juicio político, ya me parece que las posibilidades se encuentran básicamente sacadas. Sí, es un debate político, nada más que eso. Indudablemente creo que... Ponerlo como vos lo decías a la reta, como defiende los intereses de una ciudad y cómo penetrar después el tipo, quizá el mejor candidato que pueda llegar a tener la fuerza, es ponerlo de esa manera en ese lugar después para recorrer el país. Y además incluso también pensando en la estrategia de construcción del mito político, Antonio Gramsci dice, no hay política sin mitos, pensar en esto, del mito político que está construyendo también ese adversario que está construyendo el oficialismo, las corporaciones, la proscripción, hace todo un conjunto de conexión, de sentido, en lo que hace también a la estrategia electoral del propio oficialismo. En la Argentina el relato. Sí, en la Argentina sería el relato. El relato. Quiero consultarte, Jeremías, ¿por qué crees que cayó la adhesión al gobierno nacional en este reclamo contra la Corte Suprema de Justicia? La semana pasada, 18 gobernadores suscribieron un comunicado en contra de la decisión de devolver a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos que les había dado el gobierno, la presidencia de Macri. Pero ayer, a la hora de presentarse en esta reunión para avanzar en un juicio político, solo 11 participaron y Bordet dice, yo no firmé, me pusieron y no firmé. Es una cuestión de carpetazos, digo, hay gobernadores que tienen problemas con la justicia y no van a ir de lleno en contra de la Corte. ¿A qué responde? Sí, yo calculo que hay varios elementos. Creo que uno de esos posiblemente sea el de no estar en condiciones fácticas reales de confrontar contra la Corte Suprema de Justicia y también, en cierta forma, de considerar que este es un reclamo político que no se tiene que trasladar a esos niveles. Indudablemente, por supuesto, que es necesario rediscutir un régimen de coparticipación. Tenemos la enorme dificultad que es más difícil cambiar esa ley que la propia Constitución en sí, porque acá necesitas unanimidad de todos los involucrados. Y, por supuesto, también en que, por una parte, tenés gobernadores opositores que, de cierta manera, necesitan de no mostrar mayor nivel de conflictividad que ya existe incluso en el espacio opositor junto por el cambio, como el caso de Gerardo Morales, gobernador de Mendoza, Corrientes, que no pueden hoy diferenciarse del pedido de la RETA. Y, por lo otro, en cierta manera, creo que también hay una especulación en términos electorales también, ¿no? Si uno piensa, los gobernadores, lo que terminan sacando el pie del plato son identidades más de distritos provinciales, ¿no? Hacemos por Córdoba, que tienen una comparte electorado con, indudablemente, Juntos por el Cambio, como también los otros del Movimiento Popular Neuquino. Pero el mismo disidente. Sí, en cierta manera, intentan sostener sus propias identidades y que este conflicto nacional no le genere mayor inconveniente en lo que hace a la sucesión dentro de sus propias provincias. También, indudablemente, es el aspecto electoral juega. Pero una cosa que yo me quedé pensando del punto anterior, que no lo había dicho, que fíjense, haciendo un análisis de discurso, la RETA también ha advertido esto. Y cuando hizo una de las últimas conferencias de prensa, él dice, esto no es una defensa de la capital, sino que es una defensa del federalismo. Claro. Y ahí, indudablemente, advierte la enorme dificultad de que se va a tener para imponer en la opinión pública la lectura del hecho como él quisiera que sea leído. Claro, claro. Contanos, ahora te hago la pregunta más improcedente de todas, porque es hacer magia. Pero, ¿cómo vislumbras? Porque uno, escuchándote, puede decir qué fragmentada que están en cada uno de los espacios políticos, ¿no? Sí. Hablábamos de la oposición, el radicalismo, habrá que ver, bueno, lo de Morales, cómo terminan de cobrar cuerpo en el marco. Por ahora, Morales ha tomado una estrategia de mucha cautela por lo que se ve en torno a esto. Pero digo, ¿cómo ves vos que se pueden empezar a estructurar los espacios ya a medida que transcurre el tiempo en este año electoral, las alianzas, el radicalismo peleando ahí adentro de Juntos por el Cambio? La situación es muy compleja. ¿Por qué? Primero, a lo que dice Felipe González respecto a los expresidentes, los famosos jarrón chinos, ¿no? Tanto Cristina como Macri no saben dónde ponerlo, son incómodos. Y sobre todo en el caso de Macri, porque ya Cristina, y quienes la conocen, dice que cuando dice una cosa no cambia su idea, dijo que no va a ser candidata. Pero en el caso de Macri, que está jugando una especie de puerta a hierro en el sur, recibiendo dirigentes, hablando con dirigentes, en donde todavía no termina de definir si va a ser candidato, si no va a ser candidato, bueno, creo que eso genera mucha fragmentación, muchos cambios constantes de estrategias y en esa no posibilidad de unificar criterios, ¿no? Creo que en el caso de la oposición, el mayor desafío está en mantener la unidad en mostrar un proyecto que sea, de cierta manera, puede ser competir entre sí en principio, pero que tenga un proyecto, una finalidad de un proyecto, que el programa convenza, que habrá que preguntarse si cuál va a ser el futuro de Argentina, si va a ser el programa el que genere el consenso, si el consenso genera el programa, creo que eso es una gran dificultad para resolver. Y en términos electorales está bien claro que los partidos que componen Juntos por el Cambio tienen la pretensión de competir entre sí. Si será en listas puras de los distintos partidos, en listas cruzadas, pero tanto el radicalismo ha manifestado la intención de tener candidato a presidente, como así también el PRO. El PRO también, según lo que trasciende hacia el interior, tendría dos candidatos en este momento y tendría que competir entre sí incluso, que eso también podría beneficiar al radicalismo. Más allá de eso, creo que no termina de ser el mensaje para la ciudadanía, una ciudadanía que está sufriendo un 100% de inflación, que está sufriendo una pérdida del poder adquisitivo mes a mes, y bueno, siempre la política jugando a este juego electoral. Y en el oficialismo también ese vacío político que le deja a Cristina Kirchner, que también se la deja a la oposición, porque la oposición siempre encontró a Cristina el endurecer posturas para mantenerse unificada. Creo que también en esto al oficialismo le genera enormes incertidumbres, pero creo que acá en este fenómeno, en el conflicto con la Corte, encontró un factor de cohesión que podría ser un puntapié inicial para volver a organizar el peronismo. Con la pretensión de retener o no la presidencia, pero bueno, hay varios candidatos. Guado de Pedro es alguien que se postula, que es bastante inteligente, que trata de salir no herido de todo esto, tiene buena vinculación con los gobernadores. Habrá que ver si tiene o no la bendición de Cristina. Cristina indudablemente va a buscar un nuevo Alberto Fernández, a pesar de la experiencia fallida de esta gestión, pero es quien tiene hoy esos votos. Habrá que ver también si en términos estratégicos pretenden sostener, que creo que sería lo más lógico sostener o no, la provincia de Buenos Aires con el actual gobernador. Y por lo otro, Alberto Fernández, que uno si se pone a ver es casi una imposibilidad que sea reelecto, y creo que eso también le facilitaría la estrategia comunicacional a la oposición. Digo, porque si uno senta un debate y no está el presidente actual, es porque algo pasó. Pero creo que vamos a vivir, como hemos vivido todo en este tiempo, estrategias dispares, estrategias muy, muy rebuscadas, porque creo que estamos entre liderazgos que representan a tribus, pero que no pueden representar a la totalidad. Y creo que eso se ve también por la dinámica política que tenemos, tan incongruente, tan confrontativa, pero a su vez en donde nadie representa los intereses de la gran mayoría. A todo esto un Sergio Massa, solamente preocupado por la economía, que uno si se pone a pensar, termina siendo la única figura que, incluso a pesar de que solo se piensa en economía, es el único que le llenó de contenido político a este gobierno, porque fue el único que vino y tomó decisiones. Ante un conflicto generado por la izquierda, porque el conflicto viene del no acuerdo con el fondo, de que no tenemos que pagar los intereses, y se resuelve por derecha, porque estamos hablando de una persona que tiene más características ortodoxas en su pensamiento económico como Sergio Massa. Pero creo que, me parece, él haciendo un silencio que otorga, no se saca el traje de candidato. Te quiero preguntar por los libertarios, porque, como tercera fuerza, la estrategia de mi ley parece ser intermitente. Aparece y desaparece de la escena pública, aparece con un escándalo, se borra, se guarda, se llama el silencio, pero las encuestas lo ubican incluso en un balotage. Sí, algunas encuestas ya lo ponen en una situación de balotage. A ver, no hay que... hay muchas cuestiones. Yo no diría que la sociedad se está derechizando, pero sí me parece que la derecha o estos grupos libertarios han tenido una enorme capacidad para entender la dinámica de la política actual, entender muchísimo las emociones y el enojo de las sociedades actuales, que están teniendo un crecimiento como tendencia a nivel global, no solamente en nuestro país, incluso que nuestro país siempre ha sido un país caracterizado por el capitalismo tardío. Llega un fenómeno más tarde incluso a lo que ha pasado en nuestros lugares. Pero sí me parece que ante la crisis generalizada por la que está pasando en nuestro país, una crisis ya de carácter estructural, no es una crisis coyuntural, no hay forma de que ninguno de los partidos hegemónicos se vea afectado por esto. Quizá el peronismo está entrando en una fase en la que ya pasó el radicalismo 20 años atrás, de atomización, de convertirse en distrital, etc. Y por supuesto que la gente, más allá de eso, siempre busca representación política. Y en este caso, mucha de esa representación, sobre todo en el espectro juvenil, que por primera vez encuentran a alguien que los represente, es B-Lay. Que son disruptivos, habrá que ver si son sanos o no para nuestro sistema democrático, yo ya tengo una opinión personal que no vale que la diga, pero yo la tengo. Y en todo caso, sí, yo no me enojo en que los jóvenes encuentren representación en estas figuras. Sí, creo que es un enorme llamado de atención para los partidos tradicionales de comprender los fenómenos y las dinámicas, y también de cómo las posiciones y las opiniones hoy son muy distintas a partir de las emergencias de las nuevas tecnologías, las redes sociales. Y creo que Argentina va a tener... Hay una redefinición de la sociología electoral, porque Miley no solamente gana en estratos sociales altos, sino que gana en estratos sociales medios y en estratos sociales populares. Sí, sí. Y hay una forma de interpelación discursiva y un uso discursivo de la palabra que es absolutamente eficiente y en esto, que apela a las emociones y que tiene una conexión muy fuerte. Habrá que ver si eso se traslada en la posibilidad de que pueda. Yo creo que hay elementos estructurales que le ofrecen muchísimas limitaciones, ¿no? Porque es una figura unipersonal, no posee estructura. En el país. Habría que pensar cuántas figuras necesitaría para gobernar, incluso una propia gobernación. Pero más allá de eso, creo que estamos pasando por un momento en donde la dinámica de la representación política en términos sociopolíticos está siendo transformada sin vuelta atrás, me parece, sin retorno. Jeremia, siempre es un placer tenerte por aquí y escucharte. Muchas gracias por visitarnos. Ha sido muy amable. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.